Oigan, vámonos al tema pues exclusivo del día de hoy. Esta es una nota que ustedes no han visto en ningún otro lado y que creo que es una exclusiva que hay que resaltar muchísimo. Resulta que en este momento se transmite la telenovela Teresa por el canal de telenovelas. Con muchísimo éxito Jesús, a las 9.30 de la noche, no sabes el exitazo que es, de veras. Ponen por ejemplo otras compañías de cable, ponen rápido y furioso y gana Teresa. O sea, le gana a los blockbuster en el cable. Ha tenido un exitazo y el canal, pues volvemos a lo mismo, las telenovelas siguen funcionando. Pues bueno, la exclusiva es que ustedes verán próximamente el final de la telenovela Teresa, como normal se anunció, el 11 de septiembre. ¿Va? 11 de septiembre a las 9.20 de la noche van a ver ustedes el capítulo final que todos vimos en su momento. Pero el güero... El final feliz. El final feliz que se queda ella con Sebastián Rulli, ¿no? Sí. Y se hace buena. Esto pasó porque fue el final que puso el güero Castro en aquel momento hace 10 años. Pero él había grabado y nosotros lo vimos y se le dio un poquito de cobertura por ahí esos dos finales alternativos que por ahí estaban de la última escena. Uno de ellos era, pues, que Teresa no se arrepintía, ¿eh? Que Teresa emperra. Es que en la versión original de Maricruz Olivier no se arrepentía y quedaba sola y abandonada por todos. Millonaria, pero sola. Aquí lo particular va a ser que por primera vez el público va a decidir cuál es el final de Teresa. Segundo en lo que yo me estoy enterando, van a poner una encuesta en redes sociales donde la gente va a poder votar. O sea, se pasa a poder ser o el verdugo o el defensor de Teresa. O sea, o la quieres que se salve y que estén perruchis o que le pase algo malo. Entonces, si gana, por ejemplo, yo quiero que Teresa se salve y quede con millonaria, con el galán. Entonces va a ser el final original o tienen otro. A ver, y vuelvo a repetir. El viernes se transmite un final que es el que todos vimos. Donde queda buena. Normal. El domingo, o sea, los dos días, se verá un capítulo con el final que el público elija. Porque está la opción de un final trágico. Ah, ok. O el otro final que es el que te digo. Como el de Rubí que queda toda desfigurada. O el otro final que te digo que está abierto a que ya va a seguir por la vida haciendo cosas. Haciendo maldades. Ajá. O sea que ya, o sea, el final va a ser diferente porque, porque sí. Entonces, en uno queda buena, o sea, millonaria y todo. No, no recibe ningún castigo, pues. Y en el otro sigue igual, mala. Sí. La votación será abierta para todo el auditorio de telenovelas México y Latinoamérica. ¿Va? No, nada más no se va a tomar en cuenta a Puerto Rico y Estados Unidos porque es programación diferente. ¿Va? Sí. En este momento, fíjate que lo que me platicaban es que Teresa ha captado un público joven muy interesante. Y tú sabes que el público joven es mucho más contestatario, más atrevido de alguna manera, traen otra mentalidad. Por lo tanto, yo pienso que la van a querer perra. Que la hembra va a seguir mala. Esa hembra es mala. Ajá. Mire, muchas gracias a Hortensia. Nos da un super chat, un super donativo. Dice, hola, los quiero. Sigan así. Muchísimas gracias, mi Hortensia. Saluditos. Gracias. Gracias, gracias. Y aquí dicen que no es nada nuevo. No, sí es nuevo. No nos estén haciendo menos a la nota porque sí es nuevo. Porque cuando pasó esto en el 2011 con el final de Teresa, era esto que estamos viendo efectivamente. Y lo dije al principio de la nota. Sí se sacó, pero no se transmitió como tal. Lo hicieron por ahí en el programa hoy. Y por ahí pusieron como que esas alternativas. Esto no, aquí va a ser. Como una nota periodística. Ajá. O sea, sí como que sí lo hicieron, pero no tan formal. Ahora. No de dedicarle todo el programa, todo el capítulo. O sea, dijeron, ay, miren, grabamos otros dos finales alternativos. Y esos dos finales son estos. En este caso, el público va a decidir. Y nunca se imaginaron. Y eso no pasó en 2010. Nunca se imaginaron que 10 años después iban a tener un exitazo brutal, ¿no? Y que podrían hacer una dinámica diferente. Diferente. Cuando la madrastra se repite como tres años después, por ahí 2008, también, como se estaba retransmitiendo otra vez en las estrellas, Salvador Mejía decidió cambiar el final. Y ya lo tenía. No. Ella, él sí regresó a grabar a los foros. Ajá. Él sí regresó a su elenco a volver a grabar. Porque ahí era un asesino, ¿no? Y no sabías quién era. Exacto. Entonces no hubiera tenido chiste que fuera el mismo. Que fuera el mismo. Cambió de asesino. Ok. Entonces, eso fue diferente. Estamos hablando aquí, e insisto, muchachos, se va a poner a votación del público. Esto no ha pasado. No lo hemos vivido. Teresa, el final de Teresa, nunca se ha puesto a votación. Se va a poner por primera vez a una votación masiva. En toda América y México, para que la gente decida si Teresa sigue siendo una hembra mala o tiene un final trágico y tiene su merecido.